Bienvenidos y bienvenidas. Todo lo que tenés que saber a esta hora del día desde casa te lo cuento en un minuto. El presidente Alberto Fernández dijo hoy que no se va a flexibilizar el aislamiento social por el coronavirus después del domingo 12. Y advirtió que en centros urbanos seremos mucho más estrictos. Este viernes los supermercados de Bahía Blanca permanecerán cerrados según anunció hoy la municipalidad en conferencia de prensa. En el marco de la emergencia por el coronavirus. El defensor bahiense de la Fiorentina de Italia Germán Pesela fue el primer futbolista en nuestro país contagiado de coronavirus. Y ahora que se encuentra recuperado aseguro que uno de sus temores era que por ser deportista podía quedar alguna secuela en los pulmones. Desde el municipio brindaron detalles de cómo será la vacunación antigripal este año. Entrar a nueva.com y mirar la información completa. Femicidio en White. La cabeza de un psicópata no la vamos a entender nunca. Dijo Roxana Melo, hija de la víctima. Si sufrís violencia de género o conoces alguna víctima llama al 144. Es gratis y atiende las 24 horas. También durante la cuarentena. Por el bien de todas y todos quédate en casa. Encontra estas noticias que te conté y muchas más en en la nueva puntocom.